Mi gente, que es una quesadilla de camarón, pero con una salsa especial que la hace un poco enchilosa, pero bien buena. Me voy a meter a la cocina aquí con la gente del pescadito que están chambeando, a ver si no les quito mucho tiempo. ¡Qué volé! ¡Qué pasa mi sangre! ¡Qué dice mi gente! Andamos bien contentos aquí haciendo unas grabaciones con mi compa DJ. Andamos haciendo muchas grabaciones últimamente, DJ. Hay mucho trabajo, fíjate. Mucho trabajo, mucho trabajo. Aquí andamos alrededor de Navajoa. Así es, pero pues ya es tarde, ¿no? Ya es tarde. Hay que ir a comer, DJ. Y prendí la cámara porque me voy acordando de una cosa. ¿Qué? Hay promoción en uno de los lugares que más me gusta comer aquí en Navajoa, que son unos tacos de camarón, de marlin, de pescado. Hay combinaciones, quesadillas de... ¡No, DJ! A ver, ¿dónde, dónde? ¿Dónde para que venga a verlo ahí? Vamos, quédense en el video para que vean dónde te voy a llevar a comer el día de ahora, DJ. Para que me sigas acompañando en las grabaciones. Andamos grabando bastante. Y próximamente se viene el video de Chinipas. Ah, sí, estamos muy preparados para Chinipas. Para ir a Chinipas. Y pues, ¿qué te parece si nos lanzamos? Me voy a volver para allá porque ya me dio hambre. Tenía pensado comer un poco más tarde. Pero... No, ya le da, ya sobra. Quiero a comer ya y aprovechar que no voy a pagar tanto porque estamos en promoción los martes ahí donde vamos a ir. Ah, fierro, pues fuga. ¡Fuga! Pues aquí estamos, DJ. Aquí va a ser donde te voy a traer a comer. En el pescadito. Pero te voy a traer a la nueva sucursal que está aquí en Plaza Nova. Estamos por el Boulevard Centenario, mi gente. En Plaza Nova. En la parte de abajo está el pescadito con su nueva sucursal. Me imagino que ya los has probado porque es algo muy tradicional aquí en Abajua. Comer tacos de camarón en el pescadito. Oye, de hecho, hay mucha variedad. A mí me gusta el queso tote. ¡Ay, papá! Un chile acá. ¿Lo vas a pedir ahorita? Dale, bestia que sí. Vamos, ay. Oye, le llame mucho la atención, güey, que es nueva la sucursal. Pero muy diferente a todas partes, güey. Muy diferente. ¿Por qué, DJ? Porque ya ves que la típica que llegas están unas bancas, ¿no? Bueno, aquí son mesas. El estilo, me gusta la área verde que tienes. Como que me provoca... Como un poco más para venirte a sentar a gusto. Sí, a gusto. Para traer a tu morrita, no sé. Una cita. ¿Nos vamos, DJ? ¿Querros, viernes? ¿Me hace hambre? A comer, que... Otra vez, me gusta. A comer, que... Como siempre te digo, escoge la mesa. ¿A ver dónde te gusta? ¿Adentro o afuera? a mi me gusta afuera siempre para tomar el clima como todo navojoense me gusta que me vean comer afuera nos sentamos que no vamos hay que el antibacterial mi gente para entrar aquí al al establecimiento vamos hay bien sanitizados pues vamos a pedir mi gente ándale aquí está ordene aquí mire mi raza está el taco de pescado el quesotote el taco de camarón taco de chile relleno de marlitún picoso y sabrosón dice tacotote campechano taco chango enchiloso quesadillas y el bichí patí de hecho voy a pedir uno es un bichí mi gente para los que no saben que es un bichí aquí en sonora pues es una cosa pero también significa que es el consomé es el caldito es el caldito por ejemplo en este caso cuando vas a comer sacos de marisco pues es el caldo digamos que el caldo de marisco que queda cuando cosas en el camarón y le echan otros condimentos para que sabe bien rico para la cruda también de hecho si me ha tocado llegar bueno aquí podemos pedir bueno yo para empezar quiero un taco de camarón y un quesotote y me puede dejar una una quesadilla de que tiene quesadillas hay de camarón marlin pescado y hay enchiloso también un enchiloso es una quesadilla enchiloso simón las quesadillas mi gente piden la planeta tienen que probarlas y pues yo pedí dos tacos y una quesadilla para empezar no se quiere dejar el taco ahí pero de hecho ahí le mando la quesadilla con ese número joven muy bien muchas gracias DJ me gusta venir pescadito porque tiene una amplia barra de lo que le puedes echar y te puedes parar cuantas veces quieras a echarle tu salsa bandera que es lo que le voy a echar a dios poquita porque después me gusta más esta este está bien buena es repollo con aderezos saladita saladita y me gusta mucho echarle a los tacos esta ensaladita los aderezos DJ este es aderezo de chipotle aderezo de chipotle este que? aderezo de cilantro aderezo de cilantro esto es lo que siempre le echo cuando vengo aquí al pescadito mi gente cebollita a muchos no le gusta la cebollita pero a mi me gusta mucho así como la hacen aquí le echan como pimienta le echan y limoncito mi gente para ponerle ahorita los tacos pero no soy mexicano si no le echo picante mi gente hay que echarle la salsita a poco te lo vas a comer todo a comer a poco no aquí en el pescadito mi gente ya que haces todo todo lo de pedir lo que te vas a comer y echarle lo de la barra te sientas y siempre se te va a acercar un mesero a preguntarte que vas a tomar yo en esta ocasión pedí una coca cola y me echaron hielo en un vaso para que la disfrute mejor siempre te dan doble tortilla mi gente porque están bien reportados entonces hay lo que se te vaya cayendo puedes hacer otro taco o bien comerte las dos tortillas al mismo tiempo miren miren le voy a sacar un camaroncito para que lo vean ahí está el camaron ahorita le voy a preguntar a los del pescadito como le hacen para tener marisco siempre fresco aquí porque la verdad cuando me toca venir ya volá se nota el sabor del camarón sabor de camarón bueno fresco cuando te vas a otros lugares donde no hay mar cerca mi gente te toca probar camarón pues que ya tiene congelado a lo mejor veinte días un mes aquí es puro marisco fresco en el pescadito mi gente dj bien reportado puta que si no papá ira que pediste a ver unos quesototes carnal quesototes los dos bien dijiste que te gustaron chingo es que si usted es alguien no lo ha probado se lo recomiendo vas a quedar fascinado y el bichy que no puede faltar mira aquí este es el bichy ah no este este ah perdón el otro se rajó pues a devorar dj porque estamos en la sección devorando de quien sabe mano a clavar el diente raza clávalo aquí me trajeron mi enchiloso mi gente que es una quesadilla de camarón pero con una salsa especial que la hace un poco enchilosa pero bien buena a mi hermana le gusta mucho esta quesadilla aquí en el pescadito por eso la pedí en recomendación de ella mi gente ¿no la has probado? una vez la probé no me acuerdo como sabe bien el enchiloso que trae pero bien recomendado por mi hermana la neta acá fuera de onda estoy checando así como reciben a la gente cada vez que llega que excelente servicio y rápido te dan aquí mi gente llegó la hora de del enchiloso no le voy a poner nada dj porque se me hace bien bueno así y quiero probar el sabor cuando voy a probar algo por primera vez quiero probar el sabor puro sin ponerle nada claro le puedes poner todo lo que hay en la barra pero solo le voy a poner limoncito ¿qué más quiere? ¿qué más? ¿qué más quiere mi gente? un limoncito y a devorar la quesadilla enchiloso mira yo perdón no te voy a pedir limoncito ¿qué tal la quesadilla del enchiloso? otro nivel me gustó eso no voy a ponerle nada ¿taparrones? bueno así miren camaroncito ya me voy a echar a ver describe el sabor ya me está dando agua a la boca a mi me encanta el camarón dj pero agradezco mucho cuando el queso está bueno y este queso de lo mejor la neta ahorita le voy a preguntar cual es para comprarlo que chingón muy buen queso y la combinación con camarón no está enchiloso está picocito le da un sabor muy bueno no es enchiloso enchiloso viejón ¿tienes el tacotote es marlingo camarón? ajá ¿me das uno? para pecado y a camarón chico ¿me das uno? ¿ese es el chile? así es vale está el marling mi gente y el camarón con razón se llama tacotote viejón gracias gracias aquí está mi gente siempre pueden pedir su tenedor ahí en la barra están los tenedores para que pues pueden comerlos un poco así vamos a ver que tal está hasta que bueno está el marling este taco mi gente trae como vimos un chile como empanizado ¿no? el chile está está empanizado está empanizado y le ponen marling y camarón una de las cosas que siempre me gusta mi gente al venir al pescadito porque yo siempre los visitaba en otra sucursal en el centro que tienen es leer las formas de decir gracias en diferentes idiomas como lo tienen aquí también lo pusieron en la sucursal de la plaza nova miren mi gente dj what's up estoy chequeando que no solo los martes hay promociones no miren que están los lunes de estudiantes lunes de estudiantes la compra de dos tacos bebida gratis y el jueves paquete de dos tacos de pescado y una bebida por 65 pesos esa promoción la tenemos todos los días ah esta promoción todos los días ah pues siempre hay promoción entonces pues si oye miren con dos tacos y una soda quedas bien yo de hecho me comí dos tacos la primera vez que me serví hice dos porque está demasiado es lo que hago yo siempre me voy a meter a la cocina aquí con la gente el pescadito que están chambeando a ver si no les quito mucho tiempo aquí están preparando tengo la duda que es esto repollo o con que es repollo zanahoria mayonesa e ingredientes secretos ah o sea que hay secreto hay secreto bueno vamos a tener que venir siempre para probarla para acá entonces y tengo otra duda aquí mira que están pelando el camarón órale tengo otra duda aquí como te llamas yo si conrado conrado tú eres el que vas a conseguir morra no eso es todo conrado le preguntaba al jay ahorita que si como le hacen para conseguir siempre camarón y pescado fresco pues me imagino que se les facilita por estar aquí cerca del mar en guatabampo en los paredones siempre es marisco fresco aquí en el pescadito así es siempre o ya lo tienen congelado hace mucho no es producto del día eso es todo he checado en otra porque siempre yo tengo negocio siempre me fijo en los demás negocios en la otra sucursal que llegan los proveedores a diario y les surten la verdura les surten todo fresco el mismo día no aquí también a las 7 y me 8 dependen de proveedores con marisco verdura ese es uno de los secretos mi gente para que las cosas estén buenas usar cosas frescas y miren pues aquí está toda la cocina preparada una cocina muy limpia muy agradable venir aquí con ustedes al pescadito y la atención fenomenal Conrado manden un saludo ahí a la gente que la está viendo chambear aquí en el pescadito mi gente le quiero agradecer al ahorita le acabo de echar su buena propina a esta se la riparon o el servicio siempre siempre hay que agradecerle al mesero porque nos atendiste muy bien desde que llegamos y no nos dejaba con el plato sucio de volada iba y no lo recogía y que pues se agradece eso la bebida también de volada porque hay veces que me toca ir a otras partes que estás comiendo y no te traen la bebida así es aquí de volada aquí de volada y se agradece ¿cuál es tu nombre? Conrado Conrado también otro Conrado o ese nombre usan como esa es la clave esa es la clave ah bueno cuando vengan y quieran preguntar por Conrado ese es el que les atiende también tienen servicio a domicilio DJ el número es el 1421 1409 66 DJ ahí pides tus tacos por si no puedes salir de tu casa aguantas apurado o algo te lo van y te lo llevan hasta allá y pues agradece el servicio a domicilio mi gente pues por mí quedé bien contento panza llena corazón contento mi gente por hoy no me queda más que decir nada y a ti muchas gracias por la atención perfecto exactamente por la atención que nos dieron un saludo para el dueño también que nos saludó y nos atendió muy bien y pues por hoy no nos queda más que decir raza ¡Hánimo viejones! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay!